La primera sala de arte escénica de la universidad, estamos muy orgullosos de poder inaugurar hoy día. Va a ser una sala que va a tener una programación sistemática, semanal, con toda una programación artística abierta al público. Alegría porque permite ir mejorando y poniendo de mejor nivel y estándares aquellos lugares que están dedicados al aprendizaje, y particularmente en este caso al cultivo de las artes y la cultura. Este espacio que está inserto dentro de los recintos de la Facultad de Ingeniería, viene a ampliar la capacidad que como universidad tenemos para desarrollar distintas actividades culturales, artísticas, con nueva escenografía, con nuevas butacas, iluminación, audio, etc. La universidad tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de encuentro donde todos tengan cabida y donde también la universidad pueda ayudar a encontrar a las personas un sentido, un espacio para el espíritu, un espacio también para cultivar las artes. Me da un gusto enorme ver que cada vez hay más salas enormes y buenas para conciertos y para toda la vida cultural en todo Chile y no solo en Santiago. Siempre una nueva sala de conciertos y un apoyo cultural de las universidades en Chile a las actividades artísticas siempre es muy bien recibido.